La Alcaldía de Medellín exalta la importante labor de los tenderos de barrio y felicita a Edilia Montoya Correa por su compromiso, responsabilidad y aportes positivos al desarrollo de su comunidad. Mi mamá fue la que empezó, ella empezó con una mesita vendiendo dulces y que coco, que gaseosa, que galletitas, ¿cierto? Y los domingos les hacía el desayunito a los campesinos. Esto era una tiendecita muy pequeñita, la mamá era la que vendía bolitas de chicle, galletitas, bueno, con el tiempo fue creciendo, ya luego Edilia quedó con la tienda y mire ya como la tiene de grande, de bonita. A mí me reconozco mucho aquí del amor por mi tierra, del amor por Palmitas, porque el que se vaya no se olvide de su tierra, de la alegría que es vivir aquí, de la tranquilidad, de todavía la inocencia de los niños. Lo especial que yo observo en Doña Edilia es la amabilidad, lo fácil que ella hace que la gente le llegue en cuanto a su establecimiento de comercio, porque la mayor parte del tiempo ella lo mantiene acá. La buena atención hacia todas las personas, tanto del corregimiento como los que llegan de turistas. Mi tía es una persona que respeta mucho como la cortesía, es cierto, yo antes era alguien que no saludaba a las personas, que venía aquí y me venía derecho y no saludaba a nadie, me decían salude, saludar es dar salud. Entonces mi tía me ha abocado mucho en ese sentido, en ayudar a la gente, colaborar. La tienda también es un punto de referencia, mucha gente viene a encontrarse aquí, viene por ejemplo también como, como me tienen también tanta confianza, vienen que, ah, que las llaves, que dejaron las llaves, y la tienda es como una tienda-museo porque ustedes ya la han visto. Como ser humano es excelente, como mujer ni se diga, como amiga incondicional, y como tendera excelente. Es una alegría inmensa de saber que ese reconocimiento que uno hace sin ningún interés, le hagan ese, pues, le den ese premio a uno. Es la alegría de saber que, pues, una empresa como Fenalco le dé reconocimiento a uno, que uno a veces es como anónimo. Entonces esa es la alegría mía, de que lo reconozcan a uno. La Alcaldía de Medellín apoya la contribución y el progreso del pequeño comercio.